Saludos para todos ustedes, queridos hermanos y amigos de este canal Viviendo en la Palabra. Es una bendición poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios con ustedes. Y aquí estamos para hacer un cuestionario que queremos contestar para ustedes y que todos podamos tener ideas que nos pueden ayudar en esta experiencia cristiana. Estoy aquí con mi querido hermano Nelson Gómez. Queremos decirles que estamos un poco retirados el uno del otro, pero nos acerca la ventaja de la comunicación. Así que mi hermano Nelson está en Fortul, Arauca, límites con Venezuela. Hermano Nelson, ¿cómo ha estado mi hermano querido? Hermano Camelo, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por poder estar acá. Y bueno, esto que es la tecnología hoy es una bendición porque a pesar de estar a tantos kilómetros, nos podemos acercar y unir en un mismo propósito y en este caso estudiar la Palabra de Dios. Así es. Quiero decirle a todos nuestros hermanos que mi hermano Nelson tiene un canal. El canal se llama En los pasos de Jesús, ¿no, mi hermano Nelson? Sí, así lo encuentran, En los pasos de Jesús. En los pasos de Jesús. Yo tengo un excelente concepto de mi hermano Nelson Gómez. Un hombre joven, un hombre muy equilibrado. Y vamos a ver ahora en algunas preguntas que yo quiero formularle que nuestro hermano, a pesar de su juventud, es un hombre que vale la pena que le apoyemos en este ministerio que le ha iniciado. Que esperamos sea de bendición para todos. Necesitamos cada vez más y más adventistas defendiendo la fe, defendiendo la identidad que tenemos. Así que mi hermano Nelson, comenzamos. Y yo quiero que usted nos comparta su experiencia, su concepto de algo que es fundamental en la Iglesia Adventista del séptimo día. El espíritu de profecía. Elena G. de Fuay. ¿Cómo usted ve este ministerio? ¿Cómo lo aprovecha? Bueno, Camelo, gracias. Muy buena pregunta. Y sabe que en este tiempo en el cual estamos viviendo, se presenta algo y es un rechazo, es una cosa, es como un miedo a veces a querer estudiar. Y lo llamo un miedo porque a veces, si nos diéramos la oportunidad, nos daríamos cuenta de que es una bendición extraordinaria. En mi estudio personal, para estudiar la Biblia, lo utilizo demasiado. Elena de White, yo considero y creo, es una profeta de Dios, enviada por Dios para dar un mensaje especial para este tiempo en el cual estamos viviendo. Simplemente que hay algunas personas que cuando se ven aludidas por algún mensaje en particular, en vez de quebrar su corazón y humillarse, de pronto la opción es atacar, atacar a los profetas. Pero recuerdo ese texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, que dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. Yo quiero decirle algo, hermano Camelo y a los que nos están viendo. Aprovechen esa profeta, Elena de White, y prueben, prueben. Yo digo, saquen el tiempo y prueben. Estudien los libros que ella ha dejado y se van a poder dar cuenta de que eso va a ampliar su mente, le va a aclarar un montón de conceptos, le va a ayudar a que su vida, su fe, sea cimentada sobre Cristo Jesús. Ella misma lo dice, ella dice, yo no estoy por sobre la Biblia, sino que es una herramienta, es un apoyo primordial para que podamos estudiar la Biblia. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué opino? Considero que es profeta de Dios, considero que deberíamos estudiarla y considero que las verdades específicas que ella nos expresa, deberíamos vivirlas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con el vestuario, lo que tiene que ver con todos esos asuntos de un estilo de vida de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Sin algo a entender, hermano. Sí, sí, está claro. Y yo le agregaría a mi hermano un concepto que siempre, y para todos nuestros hermanos que yo he tenido, y es que quien aprovecha este ministerio, el ministerio del enaje de Juay, adventista que estudia con dedicación su Biblia, su lección, y estudia el enaje de Juay, es un mejor, o sea, en este punto creo que hay una diferencia. Son personas, son adventistas, muy buenos mayordomos, apoyan la iglesia con sus finanzas. Lo que usted dijo en cuanto al vestuario, a la alimentación, y miren que todo esto es parte de lo que Dios quiere. Es que yo considero que si el Señor dio este don, es porque vio la necesidad de este tiempo. Así como Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida del Señor en su nacimiento y en su ministerio de entregar su vida por nosotros, en este tiempo el Señor está preparando a un pueblo para esta parte final de la historia. Y yo creo, mi hermano, que es algo pues extraordinario que nosotros debemos aprovechar. Porque en todos esos temas que te acabo de decir, y creo que lo que decías en cuanto a que cuando nos contrasta nuestros gustos o algunas cosas que no queremos dejar a un lado, entonces ahí es donde comenzamos el rechazo. Se puede comenzar el rechazo. Y eso ya es parte de entrar en un en un enfriamiento espiritual porque no nos podemos engañar. Así que gracias, hermano, por esa respuesta. Y como yo les he dicho a mis hermanos, en personas jóvenes como el hermano Nelson, eso es una bendición. Y podemos estar tranquilos que cuando ya estén faltando, ya estén yendo al descanso, todos los que hemos tenido esta posición van a quedar jóvenes y muchos hermanos como el hermano Nelson que serán una columna para la iglesia. Hermano Camelo, Quisiera agregar algo, ¿cierto? Y es, yo digo una cosa, ¿saben? Cuando contraatacan a Elena de Guay, yo digo, me parece absurdo, porque cuando yo estudio lo que Elena de Guay dice, ella en ningún momento contradice la Biblia, sino que al contrario la confirma y la aclara. Yo digo, cuando alguien está acusando o echando por tierra los escritos, el ministerio de Elena de Guay, está echando por tierra la misma palabra de Dios, pues es la base de ese ministerio. Sí, sí, es cierto. Gracias, mi hermano. Hermano Camelo, ya que estamos acá, yo quisiera hacerle una pregunta. Hay algo que lo han denominado o se ha denominado el universalismo. Me imagino que ha escuchado bastante sobre eso. Y es una corriente bien fuerte en donde a muchas personas les ha gustado esos conceptos del universalismo. Y hay algo que ha causado ese universalismo y es que la identidad como cristianos se ha ido perdiendo. Ya no se diferencia bien lo que es o lo que no es un cristiano. Quiero que me dé su concepto, hermano Camelo, en cuanto al universalismo y en cuanto a ese aspecto en particular, la identidad que debería tener un cristiano. La pérdida de la identidad, sabe hermano Nelson, que en muchos aspectos, y en todo esto que estamos viendo ahorita en cuanto a perder ese rumbo, encontramos que hay cosas aquí que son más de fondo, ¿no? y ahora que tenemos este problema como usted dice, del universalismo, yo creo que hay cosas, mi hermano, que nos llevan, y hermanos queridos, que nos llevan a tomar posiciones que van a ir en contra no sólo de lo que dice el Espíritu de profecía como estábamos hablando, sino de la misma Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que acomodar las cosas según el criterio o según lo que yo percibo. Y en este punto, mis hermanos, yo creo que lo que estamos viendo es una falta de identidad. Miren, cuando un adventista no hace obra misionera, cuando un adventista no apoya la obra del Señor, no es fiel en diermos y ofrendas, cuando un adventista no es prudente, no es firme en cómo se alimenta, cuando un adventista no tiene criterios definidos en cuanto a cómo vestirse. O sea, en muchas de estas cosas ya está perdiendo la identidad. Y no es difícil que se vaya a estos extremos. Yo creo, mis hermanos, que esto del universalismo también es parte de que en la lucha contra el pecado algunos cuando llegan a un punto donde no ven que se les dificulta vencer esas tendencias pecaminosas, entonces se deciden por optar que de alguna manera Dios los va a perdonar y que se van a salvar. Y como usted decía, pues eso cae muy bien a mucha gente. porque no son pocos los que estamos en esa lucha contra el mal. Entonces, ¿cuántas decepciones un cristiano se lleva al ver que no puede o no tiene el dominio para vencer ciertas tendencias? Pero el problema no está en que no haya el poder de Dios para vencer cualquier tendencia pecaminosa. El problema es que equivocamos, nos equivocamos en nuestra lucha, contra esas cosas. Entonces, mi hermano, y yo creo que no y me gustaría si tuviese un hermano que cree en estas cosas, preguntarle cómo está en el apoyo a la obra, en ser fiel en Dios y ofrenda. Le aseguro que no está bien, que está mal. Si le pregunto cómo está en actividad misionera, también va a tener deficiencias. Porque todas estas cosas son las que lo mantienen a uno como decimos siempre en actividad prendidito, como la lección que estamos estudiando de la escuela sabática, en esta misión de estar buscando, llevando el mensaje, tratando siempre de que la obra avance. pero si yo estoy estático, si estoy quieto, si no hago nada, si no me interesa, cualquier viento me puede arrastrar. Yo lamento que mucha gente esté escuchando estas cosas porque, claro, es un asunto que suena bonito, ¿no? Suena muy halagüeño. No, tendré que esforzarme, me voy a salvar de todas maneras, no tendré entonces que preocuparme porque es que aquí, mi hermano, hay también una cosa que es contradictoria. Si todos se van a salvar, entonces la predicación no tiene sentido. Estaríamos haciendo algo que sería innecesario. y eso, por supuesto, eso trae muchas cosas atrás, digamos, en cuanto a a que no encajan, a que no hay cómo defender estas ideologías, esto se llama, esto lo llamamos más bien como pábulas o filosofías porque filosofar es muy fácil y hay un detalle que quiero agregar. Hay un asunto que usted va a escuchar siempre en el universalista, es el asunto de yo creo, es que yo creo así, no me crean el el anzuelo que ellos lanzan para coger a alguien, entrampar a alguien, pescarlo como como si estuviese pescando con carnada es, no, no me crea, no me crea a mí, no, no, pero bien, yo creo así, ahí me parece que es así, y claro, yo creo y me parece es, es, tiene que ser así porque como no se puede eso, probar con la Biblia, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que siempre, tenemos que siempre irnos a lo que yo creo. Usted no le, hermano, usted no le pregunte, hermano, perdón a un universalista por el diluvio, por Sodoma y Gomorra, por el asunto de Coré, por Ananias y Zafira, no le pregunte a ellos por eso, porque no van a tener una respuesta diferente a que ve que esos escritores no conocían el amor de Dios y que escribieron de acuerdo a su criterio. Entonces, esa es como la idea que yo les quiero dar en este punto. me gustaría agregar algo hablando de ese universalismo y de esa pérdida de identidad. Recordemos que, por ejemplo, en Mateo 24, 14, dice que este evangelio será predicado en todo el mundo, pero dice por testimonio y entonces vendrá. Si no hay un testimonio definido, si no hay un estilo de vida definido para un hijo de Dios, entonces, ¿cuál va a ser el testimonio? O sea, porque esto se ha llevado a que usted viva como viva, lo importante es que mencionen a Cristo y ya está bien. No funciona de esa manera. Cristo nos quiere dar un estilo de vida celestial, de tal forma que considero que nuestra vida cambia de lo que vivimos aquí a algo mejor. es que aquí, mire, hermanos Nelson y hermanos que nos escuchan, aquí es una, como les digo, es un engaño decir es que lo importante es que estemos en Cristo, no es las doctrinas, no es esto, es estar en Cristo, pero ¿qué es estar en Cristo, hermano? ¿Qué es tener a Cristo en el corazón? ¿Qué es obedecer a Cristo? Es vivir como Cristo, es poner las doctrinas de Cristo en práctica, eso es una mentira, una mentira, es que lo importante es que estemos en Cristo y entonces, ¿estamos en Cristo pero desodesemos a Cristo? No, 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 estar en Cristo es vivir, realmente es vivir la doctrina cristiana de la mejor manera porque si no, eso sería una mentira, un engaño. Mi hermano Nelson, otra pregunta que yo tengo para usted aprovechándole en cuanto a su juventud porque son etapas en la vida que digamos muchos ya quemamos pero otros las están viviendo están en ese punto ya donde llegan al pico ¿qué piensa usted de la música? porque ese es otro punto en identidad que estamos mal la música, la música de adoración recuerde que el conflicto final se va a definir en cuanto a la adoración ¿qué podemos decir en cuanto a la música? ¿qué piensa usted? Hermano Camelo, ese es un asunto bien complejo y bien grave digo yo y triste al mismo tiempo porque en este momento vuelve y juega lo mismo hacen cualquier tipo de música con el tipo de melodía de entonación bueno, como lo quieran llamar de lo que quieran y le meten a Cristo en la letra y entonces ya dicen eso es un himno santo pero ¿sabe? es algo bien complejo porque por ejemplo cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas 9 en donde me está hablando de los repatriados de Babilonia cuando Dios los trae de ser unos esclavos en donde habían escuchado quizás un montón de música de todo tipo que no agradaba a Dios los vuelve a traer a su patria dice que él organiza dirigido por su líder en ese momento organizan un grupo de cantores y dice por ejemplo en el versículo 9 que ellos día y noche se dedicaban a ese ministerio ¿qué quiere decir eso? que la música para Dios no es cualquier cosa la música para Dios debe ser algo bien preparado bien enfocado y dirigido por el Espíritu Santo pero la realidad es que hoy cualquier chico chica cualquier joven cualquier persona que medio tiene una buena voz entonces cantan a su manera a su estilo con los tonos de música que le gustan y ya dicen esto es bueno y esto alaba a Dios bueno para mi concepto no todo eso alaba a Dios porque se menciona a Cristo no alaba a Dios Cristo mismo lo dijo no todo el que me dice Señor Señor entrara en el reino de los cielos entonces no debo confundir que porque diga Cristo ya es bueno la música debe tener algo bien importante y es la dirección del Espíritu Santo que la música que cantamos para Dios sea algo que pueda elevar nuestro espíritu a Cristo porque a veces lo llevamos más a la diversión y a la entretención que a la verdadera adoración y alabanza al nombre de Dios pues se debería tener bastante cuidado y hoy la realidad es que en muchos templos adventistas se escucha un montón de música que no alaba a Dios pero como tiene el nombre de cristian de Cristo entonces ya lo dejamos entrar considero que deberíamos tener más cuidado con eso y los efectos de ese tipo de música podemos ver los frutos en nuestros hijos en los más jóvenes que vienen creciendo son jóvenes que de relación con Dios de estudio con Dios tienen muy poco porque esa música los lleva a que suminten en vez de ser elevada a Cristo sea una mente que se cierra y se ciega a querer conocer más de Dios entonces es bien complicado eso ¿no? ahí debemos tener bastante cuidado sí, sí, sí hermano claro que mire y lo que usted dice la crisis que tenemos en este aspecto es muy grave hay iglesias donde ya cualquier género ya ya es usado para la adoración y aquí yo creo que encontramos un problema que no es nuevo y es el asunto de querer retener a los jóvenes a los más jóvenes que posiblemente son los que más se inclinan por este tipo de ritmos entonces entretenerlos o retenerlos en la iglesia pero retenerlos de una manera equivocada porque usted lo acaba de decir ¿qué es lo que nos debe retener a nosotros en la fe? pues la música es importante porque es una parte en la adoración pero nosotros lo que nos retiene los que nos sostiene en la fe es el estudio de la palabra el estudio del espíritu de la profecía es la oración es el trabajo misionero no es que la iglesia se convierta en un como en un club donde vamos a escuchar música donde nos sentimos alegres donde cantamos danzamos porque hay lugares y de pronto en Colombia pues estamos viendo ya esa esa entrar esa eso como como poco a poco que se va ascendiendo como una pandemia pero hay lugares en los Estados Unidos en Europa donde ya cantan bailan hacen palmas ya la iglesia pentecostal ya está quedándose atrás en este en este aspecto entonces eso mis hermanos es bastante bastante complicado pero bueno yo creo que mientras haya esa algo de oposición y nosotros levantemos nuestras voces por eso es que necesitamos que estos medios lleguen a muchos lugares y que se levanten bolsas en contra de eso y que si a nuestro lugar a nuestra iglesia llegan esas cosas sepamos nosotros contrarrestarlas creo que sabe bien la pregunta mencionar algo y es por ejemplo la psicología me dice que la música tiene un efecto impresionante en nuestra mente por eso es que deberíamos saber elegir lo que escuchamos porque cuando escuchamos música como por ejemplo estilo reggaetón que ahora hay mucha música cristiana pero es reggaetón en realidad y entonces escuchamos eso dicen los psicólogos eso entorpece tu cerebro al punto de que se cierra tu lóbulo frontal entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte hermanito camelo quisiera hacerle otra pregunta quizás dirán que buscamos las preguntas que son más candentes pero la verdad es que me gustaría escuchar su opinión porque en esta temporada la cual nos estamos acercando ya viene rápido encima y es esto de diciembre lo que se llama comúnmente la navidad es algo que se ha introducido hablando de nuestra identidad como cristianos usted que opina hermano camelo en cuanto a este concepto de la navidad deberíamos nosotros los cristianos deberíamos participar llevar a cabo todo esto que opina usted esta es una pregunta bien bien complicada digamos en el sentido de que hay algo muy generalizado en la iglesia la iglesia adventista lastimosamente ha querido como no separarse a muchos adventistas entre ellos muchos pastores separarse de eso yo digamos Nelson si yo les hablo a ustedes como ya un hombre mayor yo tuve el privilegio de haber vivido en una casa paterna donde a esas cosas no se les dio mucha importancia yo recuerdo que había fines de año que ni siquiera árbol de navidad ponían en la casa porque primero eran cosas muy costosas y si eran costosas en esa época dígame ahora un árbol de navidad que hay árboles de navidad de millones de pesos es un pecado es un pecado que en este caso un cristiano invierta dinero en arreglos navideños y mi hermano creo que eso eso es para mí para mí eso es una lástima entonces usted puede venir a mi casa y no va a encontrar ningún arreglo navideño no tenemos ese problema y doy gracias a Dios porque mis hijos pues no se crearon tampoco en ese ambiente hay cosas hermano Nelson y hermanos queridos en las que nosotros pues digamos no podemos estar exentos pero en esas cosas podemos ser muy cuidadosos y aprovechar eso de pronto para hacer una obra misionera esta es una época digamos al 25 de diciembre una época donde se dan regalos que creen ustedes mis hermanos que podría ser un buen regalo que yo pueda hacerle a un amigo a un familiar una biblia un libro algo que a él le pueda servir para que si no es cristiano para que aprenda a conocer al Señor y si ya es un creyente para que su vida cristiana siga adelante fortaleciéndose hay otras cosas que hombre en mi casa por lo menos siempre mis padres o mis hermanos al fin de año hacían una reunión una reunión hacían una comida por supuesto una comida casi toda mi familia es adventista una comida muy sana compartíamos un poco pero mis hermanos ya participar en esto ya irnos allá al tumulto que a ver los arreglos navideños que a ver esto que a ver aquello otro yo no sé mi hermano querido yo no lo hago yo le digo a los hermanos y el que me pregunte a mí le digo no no porque es que todos sabemos que esto es de tendencia pagana y sobre todo que es que es que la celebración del nacimiento del señor sí que bueno todos somos agradecidos porque nuestro padre celestial nos dio a su hijo para que viniera nació de una mujer se hizo hombre pero mi hermano querido y mis hermanos Cristo debe nacer todos los días en cada corazón porque esto no es de esto no es de cada año lastimosamente en esta cultura se cree que hay que celebrar cada año y que entonces con eso la gente está bien eso pasa lo mismo que pasa con la llamada semana santa una semana donde que hay unos días que no trabajan que no están los bares las cantinas en Colombia abiertas pero pero están desesperados porque llega el sábado por la noche para poner otra vez a funcionar todo eso eso no tiene sentido eso es un un engaño diabólico y yo quiero agregarle algo porque ya debemos ir terminando esta parte y agradezco mi hermano Nelson por aceptar esta invitación miren el 25 de diciembre es uno de los días más violentos de las noches más violentas en Colombia han habido fines de año y 25 de diciembre realmente escabrosos en cuanto a homicidios a heridos peleas accidentes intoxicados por el alcohol y por todo esto cuantos matrimonios debaratados hermanos queridos imposible ser uno tan estrecho de mente de pensar que está celebrando el nacimiento del salvador pero que lo va a celebrar de esa manera yo no eso no cabe pues en una mente sana en una mente como se dice por lo menos que ve cuatro dedos de frente ese es mi concepto mi hermano querido como adventistas debemos de estar muy separados de eso sin dejar de entender que estamos aquí en el mundo que no estamos viviendo en otro planeta sino en la tierra y que cuando llega esto pues estamos con la la familia estamos con los vecinos que un vecino nos va a traer de pronto algo que él hizo aquí en Colombia lo tradicional de la natilla que los buñuelos pues hombre yo no creo que ninguno se vaya vaya a pecar porque se coma un poco de natilla ¿cierto? o sea hay que ser equilibrado equilibrado en estas cosas ¿qué me dice Manuel Nelson usted? bueno hermano si en realidad es una época que hay que vivirla pero entonces como usted lo dice vamos a vivirla y aprovecharla como hijos de Dios en medio de todo es una época en donde como se reúnen tantas personas pues aprovechemos para que por testimonio el evangelio también sea predicado es correcto mire que hay un capítulo en el hogar cristiano donde Elena G. de Juay recomienda acerca del árbol de navidad pero cuando se ha colocado ese ornamento en una iglesia se haya colocado con un propósito y yo recuerdo que una vez haber participado en una actividad de esas y para el fin de año teníamos un árbol que no le colocamos ninguno conseguimos un un arbolito natural y ese arbolito estaba que se doblaba de sobres sobres con ofrendas hermano querido mientras estamos haciendo gastos regalando cosas hombre una ofrenda de gratitud al fin del año cae muy bien para esta obra que necesitamos que avance entonces algunos se apegan de es que Elena G. de Juay dice que se puede tener el árbol pero no leen cuál es el propósito porque ahí en el hogar cristiano hay un capítulo un corto capítulo refiriéndose a eso entonces vuelvo y repito hay que ser muy equilibrados en esto mis hermanos queridos agradecemos su compañía hasta acá que estén con nosotros y el apoyo para nuestro hermano Nelson vamos a dejarle ahí la dirección del canal de nuestro hermano para que ustedes se suscriban y apoyen a estos jóvenes porque ellos son los que mañana van a estar al frente y jóvenes como el hermano Nelson que tiene equilibrio que está con sus pies en la tierra porque es que hoy en día hay tanta volatilidad que uno se estremece de ver nuestra juventud como está muchas gracias hermano Nelson voy a pedirle a usted que termine con la oración y nos volveremos a encontrar muy pronto gracias hermano Camelo gracias a las personas que nos ven y gracias por aquellos que van a apoyar nuestro ministerio también en el canal de en los pasos de Jesús siempre con el objetivo de expandir la verdad de Cristo y glorificar su nombre amén vamos a orar querido Dios gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos las verdades gloriosas que pueden guiar nuestra vida paso a paso para poder ser llevados a la tierra nueva con Cristo Jesús bendice señor al hermano Camelo en su ministerio a nosotros también y a cada persona que nos escuche para que estos señores estos mensajes puedan ser de aliento y de dirección para la mente que lo necesita te lo agradecemos todo y lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús amén amén bendiciones hermano y bendición para cada hermano amén igualmente